Hola amigos, soy Raúl Fernández y soy deportista. Hoy quiero comentaros la importancia del día antes de una carrera. En mi caso, carreras de larga distancia, carreras de montaña, lo que hago el día antes es estar activo. Hay mucha gente que necesita el día antes estar relajado, no hacer deporte, pero para mí genera quizá algo de nervios. Entonces lo que yo procuro un día antes de la prueba es estar activo, estar en movimiento, pensando en lo que voy a hacer, pensando en lo que voy a necesitar. Pensar en lo que voy a necesitar pasa por pequeños detalles como la alimentación, la suplementación deportiva y sobre todo la hidratación. El descanso además es muy importante. Los suplementos que voy a necesitar en una carrera me los preparo. Preparo mi ropa, preparo todo aquello que voy a necesitar el día de la prueba. Pero también lo que hago es preparar mi cuerpo para esa prueba. ¿Cómo lo hago? Descansando, por un lado, no hago un deporte demasiado violento, demasiados kilómetros y demás. Lo que busco es estar activo. Entonces, generalmente suelo correr una carrera corta de unos 30 o 40 minutos a una intensidad muy baja. Lo que hago en esta carrera es hidratarme mucho, antes, durante y después. Durante todo ese día lo que hago es hidratarme. Y más en esta época del año donde los calores aprietan y donde seguramente vaya a pasar factura el sol. Entonces, por ello, mi cuerpo tiene que estar muy hidratado. Sales minerales, vitaminas y unas bebidas energéticas que me ayuden y que me aporten aquello que voy a necesitar el día de la prueba. Aparte, suelo tomar una carga un poquito alta de proteína. Hay mucha gente y muchas creencias que les gusta tomar carbohidratos antes de la carrera, hacer una carga alta. Pero en mi caso es diferente. Digero mejor la proteína, unos niveles un poco más cortos y lo que hago es pequeñas dosis de productos que lleven una proteína de calidad. Para buscar una proteína de calidad, desgraciadamente en el mercado, los alimentos cada vez tienen un aporte inferior. Los productos que encontramos habitualmente en las grandes superficies son de una proteína baja, una calidad baja. Por ello, uso alimentos procesados, alimentos, proteínas ya tratadas y las voy tomando en pequeñas dosis. Siempre las tomo con agua, nunca las tomo con leche y las voy tomando durante todo el día. El día de la carrera, una vez que me he levantado, generalmente las pruebas de montaña son muy temprano. Lo que quiere decir que tengo que hacer una buena cena, algo que me pueda meter en la cama de una manera cómoda, que no vaya con sensación de pesadez. Y por la mañana, una vez que me levanto, lo primero que hago es tomarme unas tortitas de avena. Estas tortitas las hago con agua y con huevo para aportarme esa cantidad de proteína, de carbohidratos necesaria para lo que me voy a enfrentar. Una vez se va a disputar la prueba, momentos antes de ello, lo que suelo hacer es tomar un gel energético. Estos gels lo que me van a hacer es aportar un plus de energía que generalmente mi cuerpo no va a ser capaz de procesar de inmediato. Pero que es una pequeña reserva que le dejo ahí a mi cuerpo para que en el momento que pasan 6, 7, 8 kilómetros pueda echar mano de ello. De tal manera que me permita hacer una salida fuerte, una salida potente y una salida que me permita estar adelante. ¡Gracias!